Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bueno, pues estamos aquí con mi compañero Manuel, y se acuerdan que les debemos la verdadera historia de la conquista de México, a ver qué nos cuenta él y qué aprendemos con Manuel. Se va a presentar y va a decir de dónde sacó su información, y bueno, pues que nos platique la verdadera historia de la conquista de México. Hola Manuel. ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. La verdadera historia de la conquista me la enseñó, me la narró el muralista y el cronista del Estado de Tlaxcala, el maestro Desiderio Hernández Xochitlóxil. Estamos haciendo la invitación para que visiten ustedes en el Estado de Tlaxcala el Palacio de Gobierno. Ahí están los murales, ahí está narrada en pintura, en el mural, la verdadera conquista de cómo fue hecha esta realidad en su momento. Ahora, Manuelito, ¿por qué no les platicas a la familia de YouTube, tú de dónde vienen estos conocimientos, y me decías que eres el cuidador de la historia de México, y diles tu nombre completo para que... Bueno, soy un servidor, Manuel Temolzin, mi apellido Temolzin, es de origen mexica. Bueno, precisamente la narración es bien importante. Estoy como director, presidente de una fundación de tradiciones mexicanas, que se llama México Despierta. Entonces, resulta que cuando llegan los españoles, primero obviamente hubieron muchos pleitos, problemas, los mexicas, nuestro pueblo no era guerrero, sí peleaban, pero no tenían los armamentos que tenían los españoles. Entonces, dada esa situación, empezaron a dominar, pero fueron derrotados los españoles, y entonces, al ser derrotados, buscaron una alianza con alguien que supiera o conociera las fallas de los aztecas, o la manera de cómo poder enfrentarse a ellos. Entonces, buscaron una alianza y la encontraron con los chichimecas, con los talascos, con las caltecas y otras etnias que estaban alrededor, que estaban a disgusto porque los aztecas cobraban en demasía los impuestos. O sea, había unas etnias que estaban a disgustos con ellos porque los sometían demasiado, cobraban demasiado. Entonces, pues recordarán ustedes a la Malinche o la Malintzi, que fue la intérprete de Hernán Cortés, era una mujer muy bella, y además muy inteligente, que le daba la información de primera mano de cómo era México o México en ese momento. Entonces, resulta que quienes creyeron primero en la nueva religión fueron los tlaxcaltecas. Ustedes recordarán que en 1996, el Papa Juan Pablo II vino a beatificar a los niños mártires de Tlaxcala y también a Juan Diego. Eso fue en 1996. ¿Por qué a los niños mártires de Tlaxcala? Porque ellos creyeron en una nueva religión. Se comenta, se narra, es lo que me dice, donde decidieron Hernández Ocho y Teotzin que llegaban a su casa y quitaban las imágenes autóctonas de ese momento y ponían las imágenes católicas. Y decían, ay, qué chistoso, los niños están jugando y están moviendo las cosas, ¿no? Pero era tanta su devoción, o creían tanto ya en la nueva religión, que andaban predicando y comentando sobre esta nueva transformación, que lo veían ellos como una salvación para encontrar a Dios, para encontrar el cielo, así lo decían ellos. Entonces, pues resulta que hicieron tanto movimiento que en una ocasión rodearon la casa de estos niños mártires y le dijeron a sus papás, o los niños renuncian a esta religión o los matamos a palos. Y llevaban palos para golpear. Entonces sacaron a los niños y les dijeron, renuncien a lo que ustedes están predicando. Y dijeron los niños, no, nosotros creemos en esta imagen, creemos en esta nueva religión y mátenos, pero no vamos a renunciar a esta nueva religión. Y empezaron a golpearlos, a sangrarlos y los mataron a palos, a estos niños. O sea, fue espantoso, imagínense. Enardecido el pueblo, golpeando a unos niños inocentes que creían en una nueva religión, es la razón por la cual fueron reconocidos como los niños mártires de Tlaxcala. Entonces, así empezó la creencia que vino a cambiar a todo el continente americano. Porque cada país o cada zona del continente americano tenía una creencia muy diferente. Entonces vino a imponer una nueva religión. Y bueno, posteriormente hubo un arreglo del virrey de la Nueva España con el gobernador de Tlaxcala para ellos dar una nueva creencia, una nueva religión a todo el continente americano. Entonces, los frailes empezaron este recorrido para desde Jalisco hasta todo el norte de México hasta toda una parte de Estados Unidos y hasta una parte de Canadá llegaron. Esto fue, está narrado por el cronista, reitero, el maestro muralista de Siderio Hernández Ochi Tiotzin. Resulta que posteriormente fueron ellos imponiendo la nueva religión, pero como eran muy buenos para la guerra, si no entendían por las buenas, era por... a golpes, o sea, se dio una revolución total. Pero tenemos que reconocer que gracias a esta creencia el continente americano se transformó. Porque la mayor parte del continente americano tiene esta religión. Y si no es por estos niños mártires no hubiera sucedido nada. Entonces, es la verdadera historia de cómo fue conquistado primero el pueblo por medio de la religión. Claro. Oye, Manuel, y, bueno, hay historiadores que señalan a los tlaxcaltecas como traidores, ¿no? Pues, pues, sí pueden considerarse... No, no lo digo yo, ¿eh? Sí, algunos historiadores lo mencionan así, pero yo creo que si conocen la historia se darán cuenta que no hubo traición, sencillamente, si es como cualquier religión, o sea, de repente... Pero sí tuvo mucho que ver esta posición del pueblo tlaxcalteca para que ganara los españoles, sí. Pero también se unieron los tarascos, se unieron también los chichimecas, las etnias que estaban descontentas con los aztecas en ese momento. Pero es bien importante también reconocer... Fíjate, hay varias zonas, por ejemplo, en Coahuila está precisamente el zarape de Saltillo. Ese zarape de Saltillo fue creado en Santa Ana, Chautempan, Tlaxcala, que es donde yo nací. Ese zarape lo llevaron y Saltillo fue conocido así como... Saltillo, gracias a este zarape tan famoso, pero es creado por tlaxcaltecas. Entonces, y está... Esa es otra historia de México, ¿no? De México. El zarape es finalmente originario de Tlaxcala. De Santana a Chautempan, Tlaxcala. Y bueno, y también está San Esteban de la Nueva Tlaxcala. O sea, hay zonas que tienen... Son festividades. Nuestra señora Santana, que fue impuesto por los españoles, tiene su festividad el 27, 28 de julio de cada año. Hay ferias. Por ejemplo, la feria de Santana a Chautempan es el 27 de julio. La feria de Saltillo es el 27 de julio. Y así, en diferentes zonas del país, lo celebran por la conquista como se fue dando. Que fue una conquista religiosa. Y también fue una conquista realmente... Bueno, dentro de todo esto hubo mucha sangre, hubo mucho martirio, muchos abusos. Que es lo que comenta nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Que él pide que nos den una disculpa. Y sí la tienen que pedir, porque hubieron muchos abusos realmente. Por parte de los conquistadores españoles. Un perdón, ¿no? Sí, que se dé un perdón, porque existió realmente un abuso. Y sí tiene que existir. Y lo estamos esperando ese... Que den esa disculpa o ese perdón, como quieras mencionarlo. Pero esta es la historia verdadera de cómo fue la conquista primero religiosa para México, México, toda la zona del centro de México, a todo el norte del país, a parte de Estados Unidos y parte de Canadá. Así es. Y centro y Sudamérica también. Amigos, reitero, conozcan ustedes los murales de Tlaxcala, del Palacio de Gobierno de Tlaxcala. Está cerquita de la Ciudad de México, a una hora y media. Y bueno, pues les dice aquí un originario de Tlaxcala. Manuelito, pues tenemos mucho que platicar y pues se lo debíamos a la familia de YouTube. Aquí está. Y la verdadera historia de la conquista. Y próximamente tendremos más episodios históricos aquí con Manuelito. Muchas gracias, familia. Ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado. Muchas gracias, Manuel, por tu información. Al contrario, muchas gracias. Saludos, amigos, y visiten Tlaxcala. Nos vemos más tardecito en otro video. Chao.